Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos ante un tutorial para iPhone, un vídeo muy rápido, muy sencillo y sobre todo muy útil en el que os voy a enseñar cómo quitar el fondo de una imagen y quedarnos solamente con la silueta. Ya sabéis que algunas miniaturas que veis en YouTube, pues aparece un fondo muy llamativo y solamente aparece la silueta de una persona o de un animal o de un objeto. Entonces esto se podía hacer con aplicaciones como Photoshop, como Canva, incluso como páginas web. Tú pones en internet quitar fondo de imagen y puedes hacerlo, pero esto quita mucha calidad de imagen. Entonces vamos a hacer hoy eso, vamos a recortar la silueta de una imagen en nuestro iPhone. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tener una fotografía, hacemos una fotografía y entramos en la aplicación de fotos. Yo he elegido esta porque es la que más voy a poder hacerlo. Y entonces vais a ver ahora cómo el iPhone, la inteligencia artificial del iPhone, de la aplicación de cámara, va a reconocer el fondo y el primer plano. Y lo que nos va a hacer esta función, que está integrada en iOS, es recortar esa silueta que está en primer plano, como en este caso soy yo. En este caso lo que hacemos es pulsar en mi persona, pulso en cualquier punto y nos va a salir una vez que hemos dejado pulsado dos opciones, copiar y compartir. Veis cómo se reluce toda la silueta, como diciendo que esto es lo que vamos a recortar. No lo damos a copiar, le vamos a dar a compartir. Le damos a compartir y le damos a guardar imagen. Hacia abajo y ya lo tendríamos aquí. Estas imágenes que están ahí arriba es porque ya he hecho un ejemplo. Y aquí tendríamos la silueta. ¿Y esto para qué sirve? Porque ya os digo, esto lo podemos hacer con muchas otras cosas. Esto sirve básicamente para, por ejemplo, ir a Canva. Y aquí tengo una fotografía de mi gata. Y ahora, imaginaos que yo quiero, por alguna casualidad, ponerme con mi gata. Ya estoy aquí puesto. Entonces, esto es un recurso muy bueno que utilizan los youtubers para tal fin, para esto que habéis visto. Podemos hacer otro ejemplo. Si queréis, podemos irnos, por ejemplo, a perfectamente Instagram. Y podemos entrar aquí en mi gata. Y vais a ver cómo el iPhone también reconoce. Dejo pulsado en el animal. Y ahí me está reconociendo que ha reconocido la silueta. Y le damos a guardar imagen. Y ahí tenemos. Le damos a quitar. Y ahora nos vamos a la página principal. Y aquí tenemos a mi gata. Aquí tenemos a mi gata. Que es cierto que el recorte de un animal no está tan bien hecho como el de una persona. Estáis viendo la diferencia, lo bien que lo hace en la persona. Y en el animal no está tan conseguido. Pero así y todo. Es una herramienta que ha estado toda la vida siempre presente en Photoshop. Y que había que ser de pago. Y ahora gracias a Apple lo tenemos gratis. Esta función de iOS. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, a mi gata también ahí en medio. Pues podría hacerlo. ¿Vale? Y así es como se hacen los memes. Como veis, ¿vale? Esto es una foto muy, muy graciosa para enviar a familias. Incluso yo esto lo utilizo mucho para... Fijaos. Me hace mucha gracia. Entonces esto se utiliza para, por ejemplo, tema de meme. O para compartir con familia, etc. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este truco. Este truco que, bueno, ya creo que lleva algún tiempo en Apple. Pero me ha dado por subirlo ahora. Cualquier duda en los comentarios. Espero un like y una suscripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.